La causa y el motivo de mi amargo dolor La odio con espanto y madrigo a su amor Decías que no y hasta la antropocita estaba Se lo hago con solanido, recuerdo de sus besos Y la libre tristeza, no puedo remeliar Y si en el mar le quitaré la existencia Porque estaba en la agencia de...